Chiperita Barrereña Siempre dejas una sonrisa fobial Es como si tú guardaras la alegría y no el penar Es como si tú guardaras la alegría y no el penar Chiperita Barrereña, ¿dónde vas? Chiperita, no demores en llegar Chiperita Barrereña sin igual En la horquilla de tu pelo llevas un blanco jazmín Se te ve siempre hermosa, adornada y con candor Y atabías la canasta, almidónado mantel Impecablemente blanco que has bordado con amor Chiperita Barrereña, ¿dónde vas? Chiperita, no demores en llegar Chiperita Barrereña sin igual En ganar a tu hallacá, el más dorado chipá El más dorado chipá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!